¡Suscríbete! Que querías que llevara el nombre Sadoglu Y también accedí a eso Usted no se cansa de humillarme Y de restregarme eso en la cara por tantos años Suficiente, papá Durante años he inclinado la cabeza ¿Por algún motivo piensa que cometí un error? ¿Por qué? ¿Por qué adopté a una pobre niña huérfana? Mire, papá Si su argumento es que mi hija no lleva la sangre de la familia Entonces no tiene decisión en lo que concierne a ella Si quiere tener decisión sobre Reyyan Tendrá que empezar a tratarla como su sangre, papá ¿Entendido? Yo soy el jefe de esta familia Y tomé mi decisión El señor Miran se casará con mi nieta Yaren ¡Está decidido! Papá ¿Qué pasa? Hola, Sad Tu abuelo y tu tío están hablando en privado ¿De qué hablan? ¿Pasó algo malo? Miran, vino a pedir la mano ¿La de Reyyan? ¡Reyyan! 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 Llega mi abuelo Papá Hazard ¿Quién te crees que eres? Hija, ven ¿Cómo te atreves a desobedecer? Te pasas la mañana como si nada Recorriendo las calles En el auto de un hombre desconocido Eso no es de una niña decente Abuelo, le juro que no hice nada malo No me contestes Papá, ya basta Ella es mi hija y yo la castigaré si se lo merece Por supuesto que se lo merece Mira bien estos muros, Hazard Vamos, dime, ¿puedes verlos? Los límites de tu hija son estos muros No hay nada para tu hija después de ellos Escúchame, si vuelves a desobedecerme Si vuelves a cruzar estos muros otra vez Aunque tu padre intente detenerme ¡Juro que te enterraré yo mismo! Quiero que todos me escuchen bien El señor Miran Quiere casarse con mi nieta Yaret Yo como cabeza de esta familia lo acepté Su familia vendrá en unos días para la bendición Y ahora todos vuelvan a trabajar Papá Te juro que no hice nada para deshonrarte Solo llevé a Mavi a pasear Tú me conoces bien Hija, está bien Tranquila, cariño Yo sé que no hiciste nada malo Te conozco Pero ya conoces a tu abuelo Vayan adentro Andal, por favor, tráeme un café Hermano ¿También quieres uno? Hola, Miran Te estaba llamando Bueno, aquí estoy Muchacho El café del señor Miran Tú nunca llegas tarde Como no llegaste esta mañana Obviamente me preocupé Estuve en la mansión Sadoglu esta mañana ¿Fue esta la mansión? ¿Por qué? Si los veremos esta tarde Creo que cambié de opinión Nunca lo haces cuando se trata de temas importantes Dime qué te hizo cambiar de opinión Tuve un pequeño accidente ¿Cómo fue? Cuando venía aquí La hija de Hazar Sadoglu Irrumpió en el camino con su caballo ¿Qué? Cuando el caballo se encontró con el auto Se asustó y tiró a la chica Casi los atropello ¿Y ella cómo está? Está bien Quise llevarla al hospital Pero la muchacha se negó Entonces la llevé a su casa No me digas que aprovechaste de pedir su mano Que lo disfrute Gracias, amigo Eso fue un poco rápido, ¿no? ¿Tú lo crees? Esperé dos años Para poder ganarme toda su confianza Primero compartí mis tierras con ellos Y ellos me compartieron su dinero Firmaron contratos por millones de dólares Tomaron créditos bancarios para esas inversiones Esa gente confía en mí Pusieron la mansión que han heredado por generaciones A mi disposición para que yo pudiera construir un lujoso hotel Cultivé esa confianza pacientemente Hasta que empezaron a verme como un familiar En vez de un socio de negocios De hecho, confían tanto en mí Que si les pidiera un pequeño sacrificio Lo harían sin dudarlo En todo caso, resumiendo Era el momento correcto para pedir su bendición Para casarme con su hija Bien pensado ¿Y qué te respondieron? Que lo hablarían en familia Amigo, cabe la posibilidad De que te digan que no Decir que no No es una opción para ellos Este plan es infalible Las cartas ya están echadas Estoy seguro Que su hija será mía Y después de eso El apellido Sadoglu Será borrado De la faz de la tierra El almuerzo estará listo pronto, patrón Gracias Quiero algo distinto para la cena Es una ocasión especial ¿Papá? ¿Diga, suegro? ¿Nos mandó a llamar? Sí Por favor, adelante Vengan a sentarse Tenemos que conversar Nieta Ya escuchaste la noticia ¿Tú quisieras ser la esposa del señor Miran? Haré lo que usted diga, abuelo Nunca me atrevería a desobedecerlo No sé Te conozco Pero tampoco puedo obligarte a nada Lo sabes Eres mi princesa Mi tesoro Ahora contesta sinceramente ¿Quieres casarte con ese hombre? Sí quiero, abuelo Entonces que sean muy felices y bendecidos Amén Que así sea Amén Tengo una duda ¿Cuál? Escuché Que el señor Miran quería casarse con Reyyan Estás equivocada El señor Miran Solo quiere convertirse en un miembro más de la familia Sotobro Él no puede serlo con Reyyan Pero abuelo No vuelvas a hablar de eso Olvidarás que él pidió a Reyyan Y no se lo digas a nadie Nunca Él pidió a una chica de esta familia Y le daremos a una Se acabó No te preocupes papá No se lo mencionaremos a nadie ¿Pero crees que mi hermano Vaya a olvidarse del tema? Dirá que pidieron la mano de su hija primero Yo me encargaré de tu hermano Yo voy a hablar con él Si Reyyan se entera No habrá paz en esta casa Ella no debe saberlo Por ningún motivo Está bien Yo le envío un mensaje al señor Miran Y hasta que llegue su respuesta No dirán una palabra a nadie ¿Entendido? Ajá ¿Entonces suegro? ¿Ya nos podemos ir? No dirán una palabra a nadie Buen provecho. Buen provecho, abuelo. Buen provecho, abuelo. Disculpe, ¿va a necesitar algo más, patrón? Lamento haber llegado tarde. Ven, querida. Buen provecho. ¿Cera? Sí, dígame. Dile a tu hija, que hoy cenará en la cocina. Abuelo, ¿por qué no puede comer aquí? Usted coma su sopa, señorita Gul. Vamos. Ah, yo quiero comer con mi hermana. Siéntate, siéntate, Gul. Con su permiso. Buen provecho. No, hijita, siéntate. Debes ir a comer, papá. ¿Por qué me dices eso? Si mi hija no se siente a la mesa y yo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué mi abuelo es así? No soporta ni verme, ni siquiera me quiere sentada a su mesa. Es porque está enojado. Nada más. Trata de no escaparte con tu caballo por un tiempo. Aunque no lo haga, seguirá sin quererme. Siempre me ha mirado con ojos de odio. Nunca he lastimado a mi abuelo. Cariño, a tu abuelo no le agrada a nadie. Sabes, no recuerdo ni un momento en mi vida en que nos haya sentado en su regazo. Nos hubiera acariciado la cabeza. ¿Quién sabe? Tal vez no sabe demostrar amor hay hombres así. No. A Azad no lo trata mal. Tampoco a Gul y a Yaren. Se nota que a ellos los quiere. En cambio, mírame. Me acusa de lo que sea. Yo tengo la culpa de todo. Yo también soy su nieta, soy su sangre. No entiendo por qué me odia tanto. No, cariño. No digas algo tan horrible. Es la verdad, papá. Mi amor, mira, tu abuelo toda la vida ha sido así. No podemos cambiarlo. Pero me tienes a mí, a tu madre, a Gul. No te basta con tanto amor. Vamos, hace frío aquí afuera. Mejor entremos. Además no has comido nada. Vamos adentro, vamos. Arriba. No volveré a esa mesa. Deja de llorar, hija mía. ¿Quién dice qué comeremos en esa mesa? No saben lo que pasó en el comedor. No sé si debo contártelo. Tú siempre defiendes a esa niña. ¿Qué hizo esa niña? Siempre la castigan y nunca hace nada malo. Es lo mismo ahora. Nunca he entendido por qué la tratan tan mal. ¿Qué ha hecho la pobre de Reyyan? Por favor, tuve la culpa. No es una santa. Fue tanto lo que hizo que el patrón decidió que esta noche no cenaría en el comedor. Y si el patrón lo decidió, es porque hizo algo grave. Melike. No le guardes comida. Te conozco. Claro que lo haré. ¿Cuál es tu problema? Janife. Buen provecho. Buenas noches, señor Gassar. ¿Qué se le ofrece? ¿Quedaron restos de la cena por aquí? Por supuesto, señor. Les prepararé sus platos. Yo les ayudo. No, no, mi niña. Usted siéntese y nosotras los atenderemos. Vamos. Ah, tú. Pon a calentar la sopa. Señor Miran, traigo un mensaje del señor Nasuch. Quiere que vaya con su familia y que en esa visita pida la bendición para su matrimonio con su nieta Yaren. Envíale al señor Nasuch mis saludos. En su nombre. Y dígale que iré a su mansión con mi familia el viernes para pedir su bendición. Lo felicito, señor. Se lo agradezco. No, 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 no. Que lo disfruten. Hazar. Tu actitud de esta noche en la cena es algo que no va a repetirse. ¿Entendido? Llegó el señor Hamid. ¿Qué estás esperando? Hazlo pasar. No lo dejes allá afuera. Adelante, señor. Bienvenido. Gracias, muchacha. Volvió bastante rápido. Bienvenido. Gracias, señor. Bienvenido, señor Hamid. Bienvenido. Gracias. Ahora díganos, señor Hamid. Cuéntenos cómo le fue con mi mensaje. Misión cumplida. El señor Miran aceptó. Dijo que vendrá el viernes por la noche. Vaya. El señor Miran resultó ser más inteligente de lo que pensé. Este nuevo vínculo beneficiará mucho a la familia. Mucho. Ya se dijo la última palabra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Señora, le traje una manta Señora, le traje una manta Muchachos, hace frío Les traje para que entren en calor Gracias, señora Keriman Ay, es Miran Bienvenido, señor Gracias Señora, señora, llegó el joven Miran Bienvenido, señor Miran Gracias ¿Cómo estás, abuela? Bienvenido a casa, Miran Me alegra mucho verte Espero que nos traigas buenas noticias esta vez Sí, abuela, así es Muy pronto Podrás quitarte esa túnica negra de tu cabeza Vas a regresar a Midyad Con tu poder y tu dignidad totalmente restaurados Miran Cuidado, pequeña, no vayas a caerte Te extrañé tanto Yo también, hermanita Bienvenido, Miran Gracias, señora Gonul, ¿cómo estás? Bien Bienvenido Mi joven Miran Bienvenido Nanita Esma Muchas gracias Firat le manda saludos Y quiere que coma sus raciones por él Espero que la mesa esté lista Porque muero de hambre Sí, todo está listo Vamos todos adentro Adelante Ven, pequeña ¿Y por qué me trajo hasta aquí? Ya le dije Se cayó de su caballo La estaba llevando al hospital No pueden vernos juntos No entiendo cuál es el problema Me cortarán el cuello Ahora váyase ¿Habla en serio? ¿Me obligarían a casarme con usted? Mi abuelo puede entregarle a su preciada Yaren el matrimonio Eso me da lo mismo Recibí una bofetada por su culpa ¿Por qué me miras así? Me ha dado miles de bofetadas en la vida Pero esta vez fue culpa de Miran Rayan ¿Por qué tienes que pensar en ese hombre ahora? Tu caballo es como tú Está enojado Rayan Si tú quieres salir de nuevo, dime Yo puedo llevarte Primo Azat, cuando escapo de casa es para estar sola Lejos de todo y de todos Pero te lo agradezco Rayan Eso de llamarme primo Es de cuando éramos niños Solo llámame por mi nombre Azat Mi mamá debe estar preocupada Me voy ¿Y tú qué miras? Hazar, míreme ¿Por qué estás así? No es nada Dime qué pasa No me mientas, por favor El señor Miran vino a pedir matrimonio Ajá En realidad quería casarse con Rayan Con nuestra hija ¿Qué? Sí Miran vino a pedir la mano de Rayan Pero mi papá le entregó a Yaren ¿Por qué? ¿Pero por qué tu padre haría algo así? Ya sabes por qué Miran es un buen partido Quiere que Yaren sea la afortunada Es porque mi hija no lleva su sangre Zerah, escúchame No importa lo que mi papá piense Rayan siempre será una hija para mí ¿Sí? Eres bueno El mejor de todos los hombres En cambio tu padre no tiene principios Sí, yo lo sé Sí Yo iba a protestar Pero no me dejó hablar Lo advirtió esta noche Dijo que no contáramos Que Miran eligió a Rayan Que causaría rencores Entre las chicas Y que habría consecuencias Si lo hacíamos Es cierto No le diremos a nadie Soportaremos esto Como tantas otras cosas Al parecer Miran aceptó No se negó al cambio Si lo pensamos es mejor así Al final a ese hombre No le interesa Rayan Solo quiere convertirse En un sadoglu Mi padre le envió el mensaje De que le entregaría a Yaren Y él no tuvo inconveniente No importa Dios nos protege De un hombre tan malo Tenemos suerte De que no se case Con nuestra hija No podemos decirle a Rayan Sobre lo de Miran Porque Él ya aceptó Si se sabe Mi padre Quién sabe de qué es capaz Sí, está bien No No hay que decirle nada a Rayan Cariño Mejor vamos a dormir No hay que decirle nada a Rayan 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 Por fin los tenemos, Miran Ha llegado la hora Sí, abuela Así es Al fin cobraremos venganza Esa gente deberá pagar Hemos sufrido y llorado tanto Daría mi vida por ti, nieto querido No digas eso, abuela Solo pido que nunca nos faltes Ahora tus padres podrán descansar en paz Bajo tierra Y yo también Ahora asaremos diez corderos Por cada año de sufrimiento Finalmente todo el mundo será testigo De cómo los Sadoglu Caen en deshonra y de cómo son destruidos Gracias a ti, hijo Que así sea Abuela ¿Qué necesitas? Debo llevar a Gonul y a la señora Sultana a la mansión Sadoglu Para la bendición del matrimonio Esa idea me está atormentando Gonul y Sultana son familia Es obligación de ellas colaborar No podemos confiar en los demás Es un asunto de la familia Aslanbey Resolveremos esto entre nosotros Toma esto Que Gonul y Sultana entreguen estos regalos Bien, encendió bien Si necesitan algo más me avisan Gracias Gracias, es muy amable Vaya, vaya, vaya Viene mi niña hermosa Déjame verte Qué maravilla A ver, da una vuelta Miren qué niña más hermosa es la que tengo yo ¿No es así, Meli? Sí Es muy especial Por más que intento, no puedo calmarme ¿Pero por qué estás nerviosa? Es Miran quien debería estarlo Es él quien viene por ti Incluso estoy pensando si dejarte ir o no Mamá, tengo mucho miedo que haya problemas ¿Qué problemas, niña? Un muchacho pidió tu mano Y tu abuelo dio su permiso Pronto vendrán a oficializar el compromiso Iré a ver cómo van los salones, cariño Ya sabes que aquí nadie hace nada sin mí ¿Está bien? Quédate tranquila Meli, que con más fuerza Y llévate esa taza de café No puede ser No puede ser El día se hizo más luminoso cuando apareció la princesa Están las dos tan bonitas el día de hoy La señorita Yaren tan arreglada Y usted tan hermosa Bendiciones Que siempre sigan tan lindas No entiendo por qué siempre lo haces todo mal Dame eso ¿De qué está hablando? Ya lo tengo encendido Yo me encargaré Yaren, pero tú estás tan bonita Deja que Meli que siga con eso No querrás ensuciarte ¡Ay, no! Señorita Yaren Mire lo que hizo Bueno, todo esto es tu culpa Porque lo haces todo mal Pero le dije que seguiría yo, señorita ¿Y tú por qué te paras al frente Si sabes lo que estoy haciendo? Tú sabes que las brasas saltan ¿Qué cosa esperabas? No importa, me cambiaré Sí, no importa No eres tú la que tiene que verse bien Yo soy la novia de la casa Así que tampoco es necesario que te arregles Si me disculpan Ven, mejor sigue tú con los braseros Como si no lo hubiera hecho a propósito De tal madre, tal hija Su energía malévola Es capaz de nublar hasta el mismo cielo Vaya, vaya, vaya ¿Qué no es el señor Mustafa? Bienvenido Honra mi casa con su presencia Gracias, señor Nasur ¿Cómo está? Se ve muy bien Claro que estoy bien Un poco viejo ¿Puede creer que Yaren se comprometerá? Ya es una jovencita Me alegro, me alegro Bienvenido, suegro Es un gusto saludarte también, Yaren Abuelo Azad Mi muchacho Bienvenido Muchas gracias, Hazar Gracias Suegro, pasemos Tome asiento Por favor, adelante Llegó el novio Bienvenidos Un gusto en recibirlo Nosotros nos encargaremos Risa, ven aquí Señor Miran Bienvenido Gracias Ni lo pienses Bienvenido Bienvenido Por favor, adelante Gusto en recibirlos Buenas noches Bienvenido Qué gusto tenerlos aquí Bienvenidos Qué hermosa hija tiene ¿Cómo está? Por favor, adelante Oficialmente les doy la bienvenida Es un honor tenerlos aquí Señor Miran Espero que haya tenido un buen viaje Muy bueno, gracias Me alegro Su café Miran El café Gracias, querida Gracias Estamos agradecidos Ya conocen el motivo De nuestra visita No tenemos A nuestro padre Y abuelo con nosotros Es por eso que Como la madre de Miran Es mi deber estar aquí Lamento su pérdida ¿Fue recientemente? Es un dolor Que no desaparece Mi hermana y yo Éramos unos niños Pero Aún nos duele Para un niño Perder a un padre Es una herida Que nunca sana Déjelo que descansa En paz Amén Amén Lo siento Sé que no es un tema Para la ocasión No se preocupe El dolor El dolor nos hace hablar ¿Qué les parece Si seguimos con lo nuestro? Con la bendición de Dios Y también de nuestros profetas Pedimos a Reyyan Para que sea la esposa De mi hijo Miran ¿A Reyyan? Esperen un momento Los recibimos aquí Por Yaren ¿De qué están hablando? No lo comprendo Nosotros vinimos A pedir la mano De Reyyan Supongo que hubo algún error No es ningún error Señor Hamid Explícase No lo entiendo Di el mensaje exactamente Le dije al señor Miran Lo que usted dijo Que él se lo diga Yo vine a pedir La mano de Reyyan Señor Nasujo ¿Se quiere burlar De nosotros Jovencito? ¿El señor Hamid No fue claro con usted? ¿Qué hay de su palabra? Yo no he faltado A mi palabra Señor Nasujo Un hombre de honor No cambia de opinión ¿Cómo se atreve El hilo señor Nasujo? Papá Basta No haga esto Dinos hijo ¿Qué nombre te dieron? ¿Qué fue exactamente Lo que te dijo El señor Hamid? ¿Con quién quieres casarte? Escuchen Cuando vine a la mansión Dije que quería casarme Con la señorita Reyyan Y sigo queriendo Casarme con ella Es cierto El señor Hamid vino Y me dijo Que querían entregarme A la señorita Yaren Yo a su vez Envié un mensaje Al señor Nasujo Que vendría el viernes Por su nieta Lo que dije en un principio Es lo que mantengo hoy A mi querida nieta Yaren No pueden entregarla Si no la han pedido Como si ella no tuviera alternativa Este es un insulto Para nuestra familia Nosotros hablaremos De esto después Nasujo Ahora dígame algo joven Si usted Pidió a Reyyan Desde un principio Está bien El padre de Reyyan Está frente a usted Hazar Hijo Por lo que veo Y lo que oigo El muchacho No tiene culpa en esto En realidad Él siempre quiso A tu hija Ahora La decisión es tuya ¿Deseas entregarle Tu hija a Miran O no? ¿Y por qué rayos Se me quedó mirando? Me muero de vergüenza Sabía que estarías En el establo ¿Qué voy a hacer? No me permiten Estar adentro Ya lo sabes Mi abuelo sigue furioso Conmigo Creo que eso ya pasó ¿Y tú por qué No estás con ellos? La verdad No me gusta nada Ese Miran Además nadie se da cuenta Que no estoy Deberías entrar Esto se trata De tu hermana Sería bueno Que estuvieras adentro Primo Me quedaré contigo Te acompañaré Es hora de dar Tu respuesta Hazar No has dicho Absolutamente nada No avergüences A la familia Frente a los invitados Claro que Eso no es nada Comparado con la previa vergüenza Está sobrepasando Los límites Mustafa No le he dicho nada Porque es el suegro De mi hijo Pero cuide sus palabras Usted no respetó Las costumbres Intentó forzar El matrimonio De mi nieta Con alguien Que no la quiere Será mejor Que lo repare Nasuh Suegro Por favor No dirá nada Nasuh Le dará a la chica Señor Miran Necesito escucharlo Claramente ¿A quién quiere Como esposa? Se lo volveré A repetir Quisiera casarme Con su hija Reyyan Señor Hazar Primero Primero deberé preguntarle Pero tiene mi bendición Para casarse Con mi hija Señor Miran Felicitaciones Felicitaciones Entonces bendigamos Los anillos Si no tienen Problema con esto Por supuesto ¿Cierto Miran? Claro Ve a buscar a Reyyan ¿Qué pasó en el auto de Miran? ¿Qué le hiciste? ¿De qué estás hablando? Mentirosa ¡Jaren! Hermano déjame No te metas en esto ¿Qué fue lo que le hiciste Para engatusarlo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te está pasando? Miran quiere casarse Con Reyyan Me quería a mí Te juro que te mataría Maldita Te juro que no hice nada No sé qué está pasando ¡Jaren! 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 ¿Por qué te enojas conmigo? Estoy tan desconcertada Como tú ¡Ya me estoy! ¿Rayyan? Te estaba buscando ¿Dónde te habías metido? Mamá Juro que no hice nada Ya basta Silencio Te están esperando arriba Van a bendecir los anillos Abuelo aceptó esto ¿Qué te crees? No quiero casarme Lo sé Pero no puedo ayudarte Fue impactante para todos nosotros Ahora no puedes negarte Todos arriba te están esperando Vamos No mamá No me hagas ni ayer Pero no quiero casarme Perdón Hermano Tienes que hacer algo Haz algo ¡Jaren! Yo haré algo Debo detenerlo Esto no va a pasar Conquédate aquí Iré a ver qué pasa ¡Ah! 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 Debo detenerlo ¡Ah! ¡Ah! Entonces, pasemos. ¿Hija? ¿Hija? Ahora. Bendiciones para la pareja. 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 Bendiciones para la pareja.